Te voy a contar la historia de los guetos que han sido plagados de dolor Preocupado por mi familia, hermano, espera que vendrán y vos mejores Cuida bien a mi madre y por supuesto a mi padre Esta es mi única salida para explicar mis fuertes sentimientos No quiero moreta joven, necesito salir de la mierda Que ha infectado gran parte de los jóvenes en el 2000 En el lanzamiento de nuestra producción, creciendo World Rock Connection Yo tengo la inspiración, Santiago bestial, urbanos al mando del pelotón Espacial, escuadrillas, anticolpes Con mi rebote más evolucionado que tu lote de torpes Que quieren ser avistrados, son fabricados por las compañías Para hacer merengue, hip hop, supuestamente maltratando las raíces De los verdaderos B-Boys, DMC De la escuela que crea, compartiendo micrófonos Yo no ensucie mi trabajo que yo vengo de abajo No marginando a la gente, mi mente está abierta Mi música llega a todos los sectores de Santiago Me condena, como dice la historia Maestro de ceremonia, caminando lo oscuro Caminando lo claro, el chilenito, el bajito El de carácter difícil que sigo a pesar De los obstáculos que me encuentro en mi camino Dejando como enseñanza la poesía en la calle de vivencias Intercaneando los pensamientos tomados por el lado opuesto Gracias y el forastero de regreso 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 Yeah, yeah, yeah